La avenida Lázaro Cárdenas fue testigo de cómo un auto color gris envistió a una persona de 75 años de edad. Justo a la altura de la comunidad de Rancho Seco, este respondía al nombre de José Pilar Rodríguez con domicilio en privada California en esta comunidad. Así lo mencionó el director de averiguaciones previas, Ricardo Jaime Rodríguez. La causa de la muerte fue el traumatismo cráneoencefálico y un traumatismo profundo de tórax. En estos hechos participa como el vehículo que lo atropella es uno de la marca Volkswagen tipo Pointer de color gris con placas de aquí del estado. Por tal motivo fue asegurado el vehículo causante de la muerte siendo el detenido Adolfo Ramón Nieto de 18 años de edad, el cual quedó a disposición del Ministerio Público para realizar las declaraciones correspondientes, así como aclarar su situación penal, puesto que testigos mencionaron que José Pilar se atravesó la calle por lo que este tuvo cierto grado de culpabilidad, ya que metros adelante se encuentra un puente peatonal el cual no fue utilizado por el hoyo oxiso. Dianoticias, Ricardo Castro.